Tienes una sorpresa para todas las chicas y ahí es donde van a conocer al Dirty Boy. Sí, sí, les tengo una sorpresa gigante. ¿Qué te importa? Chicas, les cumplí. Miren a quién tengo acá, al Dirty Boy, Pretty Boy. Aunque yo no sé dónde está el Dirty Boy, porque tú andas bien limpiecito siempre. Bueno, a veces es el que van a conocer cuando se venga el disco. Oh, ¿really? Tú tienes una sorpresa para todas las chicas y ahí es donde van a conocer al Dirty Boy. Sí, sí, les tengo una sorpresa gigante. Y Work It. Eso. Ahí está. Entonces, viene a promocionar su disco y estás aquí para los premios también. Ay, caí a ver, caí a ver. Bueno, él viene a seriedad del chico, seriedad. Eres súper popular con todas las chicas, let me tell you, and they're waiting, obviously, por su álbum. Que está ahí, miren, miren, miren. Y bueno, como me explotas mi timeline, mándales un saludo a todas las chicas que van a estar locas con este video. Claro que sí, les mando un abrazo, un saludo muy especial a todos mis fanáticos alrededor del mundo. Cuando saben cuánto los quiero y esperen, pretty boy, dirty boy. Oye, y las colombianas, obviamente, fueron las primeras que les robaste el corazón. Pero, ¿cuáles otras fanáticas de otra parte del mundo? Son que you're just like, oh my God, these girls are... Bueno, no sé, de todas partes del mundo. Me encanta la mexicana, me encanta la venezolana, me encanta argentina, me encanta chilena, de portugiana, de todos lados. De todos lados. Y la mexicana que se decía que te había robado el corazón, no es cierto, ¿verdad, Belinda? No, es mentira. I'm looking out for you girls. Eso es mentira, eso es mentira. Yo la quiero mucho, pero no pasa nada, estoy soltero. Son amigos nada más. Oye, ¿y eso de borró casa en realidad pasó? Claro, pero a mí no. A alguien le pasa. Me encantan, entonces, hay muchas experiencias bonitas en el DJ. Sí, veo como varias canciones, una, Alexis y Fide, Postgrella, Arcángel, Leslie Grace. Parrujo también está por ahí. Es buenas cosas. De todo. Seguimos con el Pretty Boy, Dirty Boy. Ladies, todo para ustedes. Gracias, claro.